Los lunes de Radio Guaraches por la Semilla de Mezcal Es correcto, mi carnal El efecto de las aguas de limón Ahí está, mis carnal Para toda la banda que ya nos está escuchando Muchísimas gracias por compartir, por estar con nosotros Por siempre estar presente aquí en la Radio Guaraches De la Semilla de Mezcal Y pues bueno, hoy tenemos una bandota Una bandota aquí presente, aquí con toda la banda Ya también el chico de streaming Por ahí ya va a empezar a transmitir Y pues bueno, a mí me gustaría que se presentaran Que fueran presentándose uno por uno Y al final digan de qué banda No la caguen como todos los que dicen Ah, sí somos tal y soy de la banda tal No, hasta el final su nombre Y qué instrumento Si quieres arrancamos por ahí con la voz A ver, puedes prender ese Paso del verde, empezamos por allá del lado derecho De la derecha e izquierda, mi carnal Hola, pues buenas noches Mi nombre es Alejandro y soy guitarrista Ay, eso es todo papá ¿Quién sigue? Hola, yo soy José Pégatelo a la boca Soy guitarrista igual Eso es todo Una banda, yo soy Keiko Soy el bajista suplente No pudo venir el Edwin Bajista oficial de la banda Y ella casi la cusurra Ya estuvo así para cerrarla Bueno banda, yo soy Saúl Vengo tocando aquí el trombón Me dicen el Macay para toda la banda Ahí está el Macay Papá, por acá, ¿quién tenemos? Hola, yo soy Jonathan Yo toco las percusiones Eso, Jonathan papá Por allá Buenas noches Yo soy José Me dicen Cubby Y soy el baterista de la banda Eso, pensé que era acá la bailadora Buenas noches banda Pues yo soy Alfonso Y soy el vocalista De quién A ver, a ver No tienen un saludo acá Más dos, tres, uno Qué sé yo, güey ¿Quién está con nosotros? La azotea es K Ay, qué les dije Qué les dije de los lentes oscuros No se los pusieron, eh Sí se ve Sí se hizo la luz Ahora sí, cabrón Bienvenidos, mis carnales La azotea La azotea es K Ahorita les vamos a dar monitor, mis carnales Nada más ahorita con lo que tienen Vamos a empezar Así es que si quieren ir arrancando de una vez Empezamos con la primera rola ¿Cómo se va a llamar? Esta se llama Cuánta gente Ay, a huevo Cuánta gente aquí La azotea es K En Radio Guaraches Y la señor mezcal Buenas noches Buenas noches Banda Nosotros somos la azotea Directamente desde Pedro Escobedo En Radio Guaraches ¡Anazú por tu nombre! Libro Coca-Pajo En Radio Guaraches Efe machen videos Somos o peones como podemos poder No ház Sudena No hay parents Nuestra money Nuestra es K Por la justicia, por la tierra, por la libertad, por la justicia, también por su igualdad, por su vida y por su dignidad. Buenas noches pandilleros, hoy vamos a luchar. Buenas noches pandilleros, hoy vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a pelear, todos unidos, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Cuánta gente, cuánta gente, cuánta gente, cuánta gente, cuánta gente puede de hambre, cuánta gente puede de ser, cuánta gente sigue muriendo por la visión del maldito poder. Buenas noches pandilleros, hoy vamos a lograr, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Buenas noches pandilleros, hoy vamos a lograr, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Se hizo de noche, ahora sí, mis carnales, ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando, mis brothers? Toda máquina. Están aquí desde las 8 de la noche, mis carnales, y pues bueno, platícanos un poquito el nombre de la banda, de dónde viene, por qué las azoteas acá, me imagino que ensayaban en alguna azotea o no, eso es pura mamada, que ya me inventé. No, pues en cierta forma tiene razón, en cierta forma tiene razón, carnal, ensayábamos en la casa de nuestro compañero Pepe, nuestro compañero Pepe, y como es el tercer piso, pues toda la banda decía, ahí están los escandalosos esos de la azotea. Entonces de la azotea, ya entonces como que todas las doñas empezaron a decir, no, pues los de la azotea, y ya pues se quedó así la azotea. Órale, guay, ¿cuántos años tiene este nombre desde que se juntaron? Pues mira, antes teníamos otro proyectito, que se llamaba Club Chepopote, y de ahí después pasó como en cada banda, que es muy, siempre que se ve, que se desaparta, entonces se quedó. Entonces iniciamos de nuevo este proyecto, el cual ya tiene 8 años, y pues estamos ahorita dándole. Te lo pegues más a la boca para que estamos dándole, machín, machín. Ah, eso es todo, mis canales. ¿Y quién es el más antaño de todos ustedes? ¿Quién es el más rucón de la banda? Pues estamos Pepe y yo. Ah, pues a ver, platíquenos, platíquenos cómo se juntan, cómo se conocen ustedes. Pues es como bien curioso, ¿no? Cómo nos acabamos conociendo, porque digo, Luis, él es mi hermano, mi hermano es el percusionista, entonces obviamente a él lo conozco desde hace varios años, ¿no? Ya un chingo. Ya tiene bastante que conozco. Un chingo. Y a Luis pues igual lo conocí desde chavitos, ¿no? Pero obviamente no sabíamos que nos íbamos a acabar juntando. La idea de cuando empezó el club Chapopote fue así como muy curioso porque a mí me invitó otro amigo, me dijo, oye, vente a tocar, toca, 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 yo pues no, pero pues voy. Entonces empecé a tocar batería con ellos y él llegó así como, yo canto, güey, porque no sé tocar nada, yo canto. Ah, bueno. Y de ahí empezó, ¿no? El paquete, el paquete, dice. Entonces ya de ahí empezó. Sus peludas, dice. Peludas. De ahí empezó este, como este proyecto que te comentaba Luis, ¿no? El club Chapopote, pues estábamos bien chavitos y todo, se desintegró y volvimos a formar la azotea, ¿no? Ya con, pues con gente que tenía las ganas de seguir en el ambiente y haciendo ruido, ¿no? Haciendo, expresando lo que sentía. Y este, bueno, hemos tenido entradas, salidas como en los equipos de fútbol. Pero vamos, vamos, este, para arriba, ¿no? Yo tuve unas vacaciones y ya ahorita regresé, entonces ha estado, ha estado muy curioso, pero, pero este, vamos, te digo, estamos haciendo ruido, ya estamos saliendo, que es algo también que ya queríamos, ya nos están invitando a salir más y está, está padre, la verdad es. Repítenos, ¿cuántos años fue de esto? Ocho años llevamos ya. Ocho años ya, ya lleva ocho años la bandota ya dándole con todo, dándole en la azotea y todo eso, la banda se quejaba, pinches catalotos. Al principio, ¿eh? Al principio, ya después ya como que decían, bueno, ya, tal día ensayan y ya como que íbamos agarrando, obviamente, ya más, más forma y todo, y decían, bueno, ya como que se oye mejor, ¿no? Oye, más, más mejor. Más mejor, exactamente, y no, digo, ensayábamos los domingos, por ejemplo, y es día de tianguis ahí en Pedro Escobedo. Ah, ¿entonces quién se queja? Entonces, pues, estaba abajo de la garnacha y arriba estaba así como el toquín, ¿no? Y entonces, pues, echando garnacha y echando toquín. Oye, ¿y llegaba la banda ahí a cotorrear o nada más eran ustedes la banda? No, sí, 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 le cae gente también a los cotorreos. Pues, bueno, el ensayo ya, ya de ahí. Abajo venden mariscos, amas abajo las chelas. Sí. Las mecheladas, negocio. Pues, sí, 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 negocio, negocio. Prácticamente es así, ¿no? Entonces, sí, sí está muy bueno el ambiente. Ahorita cambiamos el lugar de ensayo y ya estamos acá en el Saus. Ok. Porque, pues, digo, la mayoría de los integrantes es de allá. Entonces, pues, para hacerlo más fácil, pues, estamos en la casa de aquí de mi compañero Luis. Eso, eso. Y también ahí la gente nos recibe bastante bien, ¿no? No hemos tenido quejas todavía. Excelente. Pues, sí, mientras ustedes sigan tocando bien chingón, la verdad no creo que nadie se vaya a quejar, ¿no? Hasta los va a decir, oye, ¿no puedes tocar acá en una fiestita? Vengan, chapacán. Vengan a ensayar acá. A ver, vale, casi, casi. Después, ustedes, ¿quién sigue? Ustedes dos se conocen y todo. ¿Y quién sigue en la banda? ¿Cómo se va integrando la alineación? El que sigue, que nos vaya platicando cómo los conoce, cómo los cotorrea. A ver, Rolen, no le tengan miedo, no da toques. Eh, eh, eh. Eso. No, pues, yo, más bien, igual, pues, yo cotorreo a la banda ya desde hace un rato. Este, pues, igual a mi carnal, Cubo, pues, no mames, pues, la banda, este. Ay, 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 sí, no hay. ¿Cuántas novedades bajaste? ¿Cuántas novedades bajaste? No, 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 nada de eso, nada de eso. Aquí todo, este, vamos a hablar de la banda, nada más. Ay, 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 sí, no. Guau, guau, guau. ¿Tú cuánto tiempo tienes en la banda? No, yo ya tengo un rato en la banda también, este. Pues, yo también, igual, así como que salí, tuvo unas vacaciones, hubo tiempo de vacaciones, este, fuimos, vinimos, este, regresamos y estuvo todo chido, ¿no? Pero, pues, sí, en esos ocho años, pues, prácticamente hemos estado juntos todos. Y, pues, ya de ahí, este, avanzándole, avanzándole y, este, esta alineación que traemos ahorita, a excepción de Keiko que nos vino a ayudar ahorita, este, un parote. ¿Ahora qué día es? ¿Cuánto tiempo lleva? Tres días. Ah, él lleva, él lleva, él lleva, él lleva tres días, él lleva desde el domingo, ah. Pero, igual está chido, ¿no? O sea, que, que también el Keiko se tire acá, paro para la banda. ¡Huevo! Y, pues, a mí me late el cotorreo, este, está chido, este, yo, en esos ocho años, creo que hemos avanzado chido y creo que vamos por un buen camino y queremos avanzar más y poco a poco, este, llegar, este, hasta arriba, hasta arriba, hasta donde se pueda. ¿Dónde es arriba para ustedes? ¿La otra azotea o qué? Así el segundo piso. Una azotea como de 20 pisos, otro piso. Pura actitud, pura actitud de seguir y, este, estar en más lados, este, seguir cotorreando más toquines, grabar, este, producir, este. Grabar profesional, digo, crecer profesionalmente, ¿no? A huevo, a huevo, a huevo, crecer profesionalmente como banda, porque ahorita, este, nos estamos enfocando chidos, creo que estamos, este, haciendo bien las cosas y quiero que todos sigamos así. ¡Aaah! Eso es todo. Los quiero, chicos, los quiero, chicos. Ya encontramos, ya encontramos al de Telo, Yerbabuena, Buenavilla, todo chido, oiga, nada. Ah, qué chido, qué bueno, la neta, que se siente la buena vibra ante todos ustedes y eso está muy bien, ¿no? Que la banda, siempre una banda debe de estar conformada de ciertas, pues, ahora sí que, diferentes personalidades, porque es como hace que vayan creciendo y uniéndose y hasta soportándose, ¿no, mi carnal? Mi carnal, el metal, trombón, repíteme el nombre, ¿cómo te dicen? Hola, hola, soy, este, Makay, Saúl. Makay, a huevo, Makay, a huevo, ahí está, Makay. Mi carnal, ¿cómo entras a la banda? ¿Cuánto tiempo tienes con ellos? Igual, ocho años, desde Morrito, vendiendo las michis abajo, ¿cómo está la onda? Ahí les va la historia, ¿no? Tienes primas guapas y por eso te invitaron, no sé, ¿no? Ah, tú sí eres cuate, desde Chavo. Quisieran los güeyes acá, pero no. No sé dejar. Esa guapada, pura calidad, ¿sí o no? Ah, pues acá, pues se hace cuenta que yo mi historia con la banda aquí en la azotea, pues yo comencé como el staff, ¿no? ¿Qué? Pues yo soy mi compa de aquí, el vocalista, Luis, y pues él me invitaba a los ensayos y todo el pedo, entonces pues yo empecé a tocar por un ex pinche trombonista, compa de nosotros, del cual le tengo un respeto, porque ese güey me regaló ese trombón que yo tengo y él era el trombonista de la banda oficial. ¿Qué te dijo? Ven, acompáñame, te tengo un trombón. Pero esa sí fue una historia verdadera, ¿no? Le regaló un trombón. Hasta la fecha no se lo he pagado todavía. Entonces, entonces tú te lo regalaste, lo agarraste, dijiste, mira, este es para mí. Sí, abuevo. No, y de hecho un saludo para ti, Marmota, si estás viéndonos, un saludo para ti. ¡Cóbrale! ¡A huevo! ¡Cóbrale, mi carnal, cóbrale! No, carnal, pues ya después de ahí, pues yo no sabía tocar ni nada, pues empecé desde abajo como todos y pues poco a poco he ido superándome y más o menos tengo como cinco años con la banda y tocando trombón desde que él me hizo el paro, así pues de compas, de banda, ¿no? Es que la bandita, el carnal, la banda antaña y pues comencé a tocar con la azotea y pues hasta ahorita soy el que sigue aquí resistiendo y tocando el metal. Pues que la neta... Porque no han encontrado otro, dicen, qué tranza, ya me dijeron, me mandaron mensaje, qué tranza. No, no, carnal. Fíjate que sí. A huevo. No, resiste, resiste, resiste. No, ese es un pedo, la neta, porque en el barrio no hay más vatos que les guste el pedo del Sky y pues sí, si hay músicos acá que toquen trompeta y metales, pero pues no, no les late y pues nadie se jala y pues yo me he tomado la responsabilidad de sacar yo el pedo de todos los metales y pues aquí andábamos, carnal. ¿Todos de Pedro Escobedo? Simón. Ok, ahí yo creo que los músicos que más hay de metales pues se dedican a otros diferentes géneros, ¿no? Sí, claro. Claro, más fiestas más populares, más así, ¿no? Sí. Que es como lo que se pega más allá, pero pues está chido que siga resistiendo. Sí, sí, claro que siga huevo. Ah, pues de donde salga dinero, de nada. Salsapón, dices este güey. Hasta reggaetón. Ahí están, carnal. Vibro, ¿cuánto tiempo tienes en la banda? Cuéntanos una historia bien interesante que hayas tenido con la banda tocando, 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 tocando el bajo, el bajo de alguien si quieres, cuéntanos, platícanos. Yo soy Keiko, bueno, soy este, ex bajista de ellos, exactamente. Soy ex bajista de la Zeteano. Oye, ¿con quién te peleaste de ellos, güey? Con este cabrón. No mal. ¿Por qué? No, no, güey. A ver, cuéntanos, platícanos, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la morra? No, ninguna. No fue una, güey, fueron como dos, creo. O sea, ¿no aprendiste? No hay que presentárselas. No, esa es la lección. A ver, platícanos, ¿cómo empiezas con la banda y por qué te retiras? No, oficialmente no me retiré, simplemente creo nos dimos un break varios y me invitaron a otro proyecto y es oficialmente con el corte, soy el bajista de Soga al Cuello. ¡Saludos a esos cabrones! ¡A huevo, güey! Sí. ¡Ay, huevo! No te escucharon, a ver, otra vez. No, que gracias Soga al Cuello por prestarnos al bajista, no un día nada más. Bueno, dos. Sí, un saludo a esos cabrones. Lo que pasa es que... Dos décadas, dice. Sí, prácticamente ya he tocado con ellos y sí, se me hizo, o sea, un laborioso ensayar ayer y venir a tocar aquí a Señal Mezcal, chingón, por invitarnos y... ¿Y esos de esos putos? Aquí están los cabrones. ¡Ah, no le digas así, güey! Si no, no te va a enfocar, chido, ¿eh? Sí, pues ayer me dio el ensayito y me dieron la oportunidad de presentarme aquí con ellos en vivo porque el bajista oficial no pudo asistir. No quiso venir, di la neta, no quiso venir. No, creo... No hay paga, no voy, ¿no? Ah, no. Ya, ya acá afuera dicen que estoy quemando la banda. Saludos al Edwin de aquí de la azotea. Edwin, saludos, Edwin. Bajista estrella de la azotea. Sí, aquí estamos echándonos las tres con estos cabrones, ya los conozco a todos y gracias por darme la oportunidad de tocar con ustedes, güeyes. Yeah. ¡Ah! Gracias a ti, carnal, que no estés al peor. ¡Abrazo, abrazo, beso, beso! ¡Picadita, picadita! ¡Metidita, no! Ah, perdón, pero el abrazo nada más. Sí, gracias. Por acá, mi carnal. Bueno, la banda, ¿qué tal? Yo soy José. ¡Quietos, José! ¿Otro José o qué? Somos tres, de hecho. ¿Son tres José? No, marcha, estaba de moda como Mateo en ese tiempo o qué, ahorita. Nah, no decirles broma, a ver. Semana Santa, José. El Brian, como el Brandon. ¡Qué vil, qué vil! ¡Ah, dale! Se enoja ese, el Brian Brandon, Ulises, güey, acá, güey. A ver, mi carnal. Bueno, pues, yo comencé cuando iba a la secundaria. ¿A cuál? A la del Saus. ¡Ah, sí, sí! La única, ¿no? Que bien quería tocar. A ver. Antes estaba, este, un chavo tocando la estrada. ¿Tropeta? Y entonces me dijo que, este, Panchillo, saludate, tío. Digo que la vendía, entonces, este, me entró curiosidad por, este, comprarla. Entonces, en eso, le digo a Luis, este, oye, güey, este, comprenan, este, la, el, el instrumento, ¿cómo ves? Le damos ok. Ok. Ya me invitó, entonces, este, estuvimos como, un año más o menos con ellos. Entonces, en eso, ya, este, se dieron un break y yo salí, entonces. Ya en eso, este, estuvimos, este, tocando con otra banda, o sea, con una, ¿cómo se llama? Covercillos. Ok. Y, este, un rock. Ay, papá, ¿y dónde tocaban esos covers? En Petro Scobedo, de hecho, ajá. Pero en un bar, en unas fiestas, cotorreando. Tocaditas, toquetas que luego salían. Ay, eso es todo, papá, huevo. Ajá, y ya luego, entonces, este, subimos con, cambiamos, este, de baterista y ya estamos ahorita los que nosotros somos. Para seguir dándole más. ¿Te cambiaron o qué? Ah, ah, cámara, cámara. No, o sea, para que, para que tocamos Sky, ya. Ok, ya, ya, ya. Ah, estás hablando ya de otra banda, ¿no? Sí, de la azotea. Sí. Te estás dando promoción a tu otra banda. Aprovechando, aprovechando todo. Ok. Aprovechando, aprovechando. Pues ya, da los números y dónde te topan. Contra, comenta. Ah. ¿Cómo se llama la banda? Ya no existo, de hecho. Ah, jajaja. Qué, qué triste, mi carnal. Se ve que la historia dice. Dale una braga, dale una braga. Ya mando una braga, ya mando una braga. Va a chillar por sus carnales, no mames, caído. Pero sin chupetón, güey, sin chupetón, no, por favor. Por acá, mi carnal, ¿quién sigue el segundo guitarro? Sí, este, bueno, pues buenas noches, mi nombre es Alejandro y creo que soy el último en integrarme a la agrupación. Yo entré en enero, me parece, y pues ya desde ahí, bueno, al que conocí primero fue a Saúl, coincidimos en un transporte y pues yo iba ahí con los audífonos, ¿no? Y veía que iba escuchando puro sky, metal, de este tipo de música, entonces ya me dijo, no, pues sabes qué, mira, acá tenemos este proyecto y pues me gustaría que tuvieras, ¿no? Creo que sí sabía que yo tocaba la guitarra y pues sí. Se vio los acá, los judillos, todos maltratados, los callos de los dedos, digo, este toca la guitarra y si no la toca, chido, ¿no? Algo sí, algo sí. Ok, ok, y luego ya te invita y qué, accedes, ¿qué pasa? Este, pues sí, ya después de un rato ya fui a los ensayos y ya empezamos ahí a transformar el proyecto. ¿Y qué tocabas anteriormente? La guitarra, siempre, siempre he tocado la guitarra. ¿La practicabas, tú no tenías ninguna banda? Ah, este, pues estaba con algunos, este, pues sí, con alguno que otro proyecto. ¿Me perdí qué? ¿Con quién? No, este, pues tocaba en alguno que otro proyecto y, pero pues así, pues no sé, no como que de este tipo de música, que es el que más me agrada a mí, ¿no? Pero, pues sí, igual me gusta tocar de todo, no, así nada más ska ni rock, me gusta mucho otro tipo de géneros. Eso es todo, papá, entonces, pues ahí sí te integras, ¿cuánto tiempo llevas con la banda? Pues, desde enero. ¿Lo que va del año? Ah, o sea, te invitaron en fiestas, Navidad, acá vente, caile, te toca darles regalo a todos, como nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya tres mesesotes. Y, pues bueno, entonces, delante de muchos ska, ¿cómo ves la escena queretana? ¿Sí la conocías? ¿Andabas en esos pedos? ¿Andabas también en tocadas y todo eso? Este, pues sí, sí, conocí algunos grupos de la escena local, pero, pues sí, bueno, realmente ya integrándome a este mundo, si te das cuenta de que son demasiados más, o sea, hay bandas en todos lados y cada una tiene su propio estilo, muy chidas la mayoría. Y, la verdad, sí, es seguir dándole, seguir dándole como todo. Venga, eso es todo. Ay, papá, la azotea escasta, parece que llevan como más de ocho años todos, acá cotorreándose, hablan bien de la banda, menos José se habló de su otra banda, güey. Qué manchado, güey. Sí, güey, no, güey, sí, güey. Al rato le va a tocar pama, ¿no? ¿Cuántos años llevas con la banda, José? Lleva. 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 Para que también crean esto, güey, la neta, güey, están viendo cabizbajos, güey, qué pedo, diles algo, José. Vamos todo bien, todo bien, todo bien. A ver, eso es todo, güey, bien si tocan rock punk, dice. Ah, eso es todo, mis canales. Luis, vámonos con una rolita, ¿qué sigue? Se llama Unidad, es algo antañísimo, va para toda la banda. Ahí está, mi papá. Pues seguimos aquí en Radio Guaraches. Saludos a Maleni. ¡Uh, ahí está, papá, señal mezcal! Unidad, es algo antañísimo, va para toda la banda. Hay que aprender, hay que aprender, que el mundo irá bien, todos unidos a entreter. Yo como usted, y repito a tu rock rock. ¡Eh, hey! Siempre en la calle, luchando por el bien, todos unidos luchan por el bien. Nada de apatía, siempre tan feliz, siempre tan feliz, siempre tan feliz y feliz. El bonito con el fin que puede convivir, la mente que nadie ha tomado a poder. Y resistir. Y no, 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 no. Con todas, con toda la banda que nos ha apoyado toda la vida. Para los compas que se han ido en este mundo. Por la unidad y la rebeldía. Por la resistencia entre clases sociales. Porque la unión hace la fuerza. Y no, 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 no. Y no, 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 no. mis carnales, como de que no, déjale bajo por acá le apago a la vitrina de carnitas, espérenme porque está bien pesado, como de que no ¿qué pasó mi rock punk? bueno, punk rock yo le quiero decir rock punk mi José, mi canal ahí está, saludos al Misa, saludos mezcaleros por llegar tarde ¿qué pasó? vamos con el alcoholímetro dice que viene que viene bien borracho dice, ¿cómo lo escuchaste? bien, bien, toda madre como ya en León a huevo, saludos a la banda del León para el distro, para la banda de distro que nos recibió toda madre ahí está papá, como de que no, pues a ver Luis platícanos, ¿qué tienen ahorita de estos ocho años que está la banda? los nuevos, los no tan nuevos que tienen dos añitos y todo, que tienen cinco años que le están dando con todo ¿cómo va la banda? ¿qué tienen? ¿qué material tienen? ¿qué rolas? ¿cuántas? ¿a qué le dedican estas rolas? bueno, ahorita tenemos como siete rolas nuevas siete rolas nuevas que pues hablan sobre lo que se ve en la calle lo que vemos todos como banda es lo que tratamos de dar al público que es la violencia la fiesta también el desamor porque nada más tenemos una de desamor pero también lo que... sí, he visto como golpean a dos, tres chavos que están en el centro ¡ah, qué señor alegre! sí, también lo que existe de las elecciones que todo es una mentira es una farsa todos esos tipos de problemas son los que les queremos dar acá prioridad a nuestras letras porque queremos dar un mensaje ¿no? a la gente que el cual es que se alivian porque este cambio no es de una persona nada más que está en otro lado sino es de uno mismo empezar a cambiar para que todo esto empiece a dar su ciclo ¿no? ¿quién escribe las canciones? pues mira la mayoría son mías pero también hay de mis compañeros pero de todos modos si llega Hubi con una letra la sacamos si llega Isidro con otra letra la sacamos así o sea es colectivo ya le metemos ahí toda la idea a todos a todos le están dando la letra y también a la música me imagino ¿no? ¿cómo está esa onda? ¿cómo llegas tú? ¿cómo llegas nuevamente a decir oye pues esa letra le podemos meter pues este no sé ese tarolazo este redoble que sé como se le llame no sé ¿cómo lo manejan? ¿cómo lo van creando? pues eso es algo bien curioso ¿no? porque digo ahorita ya tiene rato que no hacemos canciones juntos como tal con esta alineación porque pues tenemos unas de antes que ya habíamos hecho Luis y los demás integrantes y unas nuevas ¿no? a las que yo me integré pero la forma de trabajar es para partes de que es súper divertida porque llegas con la letra y dices más o menos tengo una idea de que se haga así ¿no? o sea como que y aparte bueno eso influye y que a cada quien le gustan cosas diferentes ¿no? entonces a Ale le puede meter unos solos muy 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 buenos ¿no? porque le gusta ese tipo de cosas Isidro pues el punk rock que ya nos mencionó ¿no? KK quien le gusta mucho el reggae a él le gusta mucho el reggae también y el ska o sea en general nos gusta todo el ska pero tenemos algunas otras vertientes ¿no? diferentes ¿no? y de esas otras vertientes pues te vas imaginando cosas dices ah mira aquí le puedo meter algo no sé como esto ya lo ponemos en votación de oye ¿cómo ven esto? no pues si no a ver métele esto ah ok Edwin por ejemplo este es una persona que igual la aporta bastante o sea él tiene mucha idea también entonces pues él también es como de a ver más o menos hay que hacer esto y a ver cubieras esto en la batería y a ver hay que hacer esto y entonces pues vamos así como arrojándonos ideas ¿no? escupiendo ideas y las que mejor nos parecen a manera de votación son las que se quedan ¿no? y es como han estado pues leyendo todas las canciones oye eso está súper chido la verdad que que entre todos se hagan el complemento pero tengo curiosidad por acá Alex y Sidro ¿cómo hacen ustedes para hacer pues la rola ¿no? para oye pues tú ¿qué vas a tocar? va a ser la la principal va a ser el riff que se yo ¿cómo se manejan ustedes? los dos miren les presto los dos pues de hecho este empezamos con primero primero él trae una parte de una canción y ya la trabajamos durante unas dos horas tres horas y quedamos así más o menos oye en esta canción entonces es un solo y el siguiente yo la hago así está más o menos compartiendo todo para que no se vea nada más una sola que cada quien como que es líder y otra la principal sí bueno pues hasta ahorita la base de las canciones la mayoría ya estaba yo nomás así llegué le metí así algunos adornitos que tenían porque pues sí para que tenga un poco más de sabor la guitarra igual también algunos adornos ya tenían y entonces eso los toca Isidro entonces pues así tocamos generalmente yo toco digamos algunos acordes más abajo para que no suenen las dos guitarras que están tocando lo mismo y para que se oiga más variado y haya un mayor color en la canción y todo esto lo manejan ahí en el South ahí donde ensayan ahorita ya no en la azotea o no sé si se suban a la azotea también ahí en tu casa no carnal ahí estamos en nuestro cuartito de ensayo ay oye entonces ahí es donde hacen todo el sample y todo lo que están haciendo ahorita ¿cuántas rolas tienen ahorita producidas? este mira estamos en eso de apenas espératelo estamos en eso de apenas ver con quién vamos a producir la cantidad de producción que vamos a hacer porque ya ves que todo esto no es muy barato y aparte pues la escena hace que es es como es indie ¿no? por decir decírselo porque eres independiente haces tu propia producción pero estar en puerta yo creo que hoy es nuestra última así como podrías decir tocada porque ya vamos a meternos a ver arreglos a ver ciertas cosas ciertas cosas para poder ya generar bien la producción ya tener establecido y este son seis rolas siete rolas son siete rolas son nuevas totalmente nuevas más aparte de las que ya tenemos bueno claro que si tenemos bastantes antañas pero ahorita estamos nada más así como que poco a poco porque pues queremos bueno es una sorpresa ¿no? que le queremos generar al público en cierto tiempo está chido la neta Jonathan de estas rolas platícanos cuáles son las antañas cuáles son las que les pide más la banda cuáles son las que dicen ah esta es la que siempre nos piden a huevo ¿no? que chido que buena vibra pues todas no 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 pues por orden no tienes que llevar un orden ya deben de saber ustedes un orden ¿no? como empezar un toque de la primera como va suave sound luego va arriba luego va otra vez abajo y luego va arriba arriba totota ¿cómo está? ¿cómo está el business? pues yo yo como lo veo las chidas las chidas son las más ponchudas las que suenan acá más hardcore más bailables expresan creo que un sonido más crudo más simple más bailable más fácil de dirigir de digerir de todo de todo lo que pasa con Diri lo que pasa con Diri ¿no? y yo creo que de las chidas de las chidas la de la historia de Juan cuánta gente de las antañas Herbalife sonaba un poco por ahí también Unidad también luego la piden y de las nuevas apaga el televisor creo que anda con todo aguas porque se viene la azotea con todo oye la de Juan esa ¿de qué habla? la de Juan y esa es una historia muy trágica fíjate porque como dijo Silvia ¿no? mi Silvia acá es una historia de un copita acá que se va al sueñito americano al Gabán pues como todos a conseguir el varo el sueño americano básicamente es como José Pérez León acá no te quedas o sea dice lo mismo pero ahí saca Juan ¿no? sí ándale ándale es que es de José allá era Juan porque quién sabe cómo se llaman esos maes de los tigres pero acá somos puros José ¿no? no bueno yo no pero saca la banda no y creo que estas rolas que estamos sacando suenan bien suenan como más chido como algo nuevo creo que las que traíamos pues sí sonaban igual chido pero ya las estábamos como arrastrando ya era un pedo así como que pues ya igual hay que sacar algo nuevo pero también ahorita ya nos estancamos en que bueno ya sacamos material pero ahora hay que grabar entonces hay que estar como en movimiento constante y pues estamos poco a poco yo creo que o sea no es que tengamos igual tanta prisa pero pues igual no nos estamos quedando así como estancados ¿no? entonces pues creo que hasta ahorita el sistema que hemos llevado pues está avanzando chido igual hay poquitas fallas pero detallitos cosas que se resuelven de volada entonces pues esperen a la azotea ¿no? eso pues prendieron el día viernes ahí en el Más Sabe Diablo Cultubar la neta estuvo bien chido el toquín estuvo la banda bien prendida y pues yo creo que quieren más quieren conocerlos más saber más de ustedes mi carnal platícanos de las nuevas rolas en cuál es cuál es la que te apasiona más o con la que sientes más acá dices ay güey y esta qué traza fíjate que estas nuevas rolas que estamos sacando pues ahora sí que pues estamos metiendo nuevas ideas nuevos somos nuevos integrantes por lo tanto está cambiando las ideas y todo el contexto de la banda que era anteriormente y pues una de las que más me apasiona es una que se llama ALB ay porque ALB qué significa o qué pues tiene muchos tiene muchos significados no no ven no pues esa rolita pues bueno a mí me apasiona mucho por más que nada pues más que nada por el por la complejidad que pues estamos metiendo y todo el pedo y pues este sí pues a mí me late o sea cuando hacemos cosas que nos cuestan o sea los retos o sea hacer retos y pues creo que ese fue uno de esos retos sacar esa rola y pues ahorita ya quedó ya ahí está y aparte de Ana Laura a la quién más la quieres mandar a la ALB a la B ah pues a nadie no 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 o por qué o por qué esta rola tan por qué te apasiona dices a ver pues es que seguro seguro ¿no? alguien le quiere decir eso no no personalmente no tiene que tener nombre puede ser muchísimas cosas ¿no? puede ser la pinche cocadalla que se metió y te brinca en la cara güey cuando estás bien pinchejeta ay joder vete a la de hecho si esa pues esa rola pues tú la puedes tomar de diferentes perspectivas o sea y la puedes dedicar a varias personas a varias personas o a varias cosas y de diferentes situaciones o sea tú puedes ser una morra a lo mejor güey o puedes ser también de no sé algún problema que hayas tenido ALB hay que echarle huevos y de eso se trata de echarle huevos o sea de de decirle a la banda pues no te agüites la vida sigue y y vámonos para adelante no no hay que no hay que agüitarse si hay pedos pues pues los pedos se resuelven nunca este nunca hay que echarse para atrás y vámonos y otra pues otra de las rolas igual que que igual es un es un reto es la de se llama los cuerpos es una una rola que pues un poco carcorera acá ok pues la neta si nos está costando un poco este pues ahora sí que concluirla porque si tiene muchos ritmos algunos ritmos nuevos para nosotros para como tan conforme para las guitarras como para la batería y pues es un reto sacar ese si le gana por favor no le está diciendo ya ahí va ya le ganas ya todos ya le echar pues yo soy el que se la riva no es cierto eso papá no no huevo y pues sí ahí vamos y pues no no estamos sacando puros pedos carcoreros también tenemos las rolitas ahí con otros ritmos que ya después los van a estar viendo y pues ahora sí que a nosotros nos gusta la música y todos tenemos un fin en común que es hacer música y tenemos ideas diferentes y por lo tanto pues hay que hay que echarle ganas y hacer música eso papá pues a darle con todo pues qué les parece si vamos con otra rolita ya estás cómo se va a llamar la siguiente no pues no pues no todo ya ni la banda los está viendo hay como dos personas nada más ahí seguro es mi mamá una no mi jefa bueno ya son tres ahí estamos mis carnales con qué rola nos vamos pues aquí nos quedamos con la historia de Juan eso es todo papá pues aquí seguimos en Radio Guarache déjales prendo la lucecita para que se vean más galanes o más sudados o más brillosos ahí está la vitrina de las carnitas saludos albón ahí está mis carnales regresamos allá de la cañada Radio Guarache y eso es el día de la cañada Vamos a bailar cabrones, están en su casa, pases a la toma madre, pónganse rey los dedos. Saludos a Marmota, al banchillo, a Don Poncho, al monstruo. Tengo de un gran lugar y no tengo más, si hablo de ahí, ya sabes que me pongo muy infeliz. Hoy, llegué aquí, o el trabajo yo estoy tratando de conseguir. Si espero de aquí, después de algo que me pasas para mí. Yo te cultivo a la tierra, tanto que te pido al ganar, tanto que te pido al ganar, tanto que te pido al ganar, tanto que te pido al ganar. Soy origen mexicano. ¡Mexicanos no hay Chile! Lleguen aquí, en trabajo no estoy, a lo que ahora es conseguir Siempre lo que aquí me encuentren algo es verdadero para ti Este juego es una mierda, solo paga en que estamos en la vida A mi pueblo queretano, yo sé cultivar la tierra, no sé qué guiar ganado Pues mi alma está cerca, yo lloré que es mexicano ¡Mexicano, mexicano, mexicano! ¡Queretano, queretano, queretano! ¡Chau, chau! 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 Saluditos de la banda que les está gritando y toda la onda Está de este lado mi misa, así es, si me quieres ayudar Ahí estamos, ahórale, ¿qué pasó? Yo también estoy bien brilloso Ya les vamos a dejar Más para que vean, aquí estamos como a menos dos grados ¡Gracias, eso es todo! Mira, mejor, mejor, mejor que mi staff, ¿eh? A eso sí les vale verla A eso sí dicen, ¿qué me importa, no? A la ve, a la ve, a veo A ver, mi buen Joan, si quiere yo lo agarro Yo, yo lo veo, yo acá, mira, sí puedo Ahí está, papá Bueno, vamos a mandar los saluditos para toda la banda Son un chingo, cabrón Dos, es que son, para la sesión son un chingo, ¿no? No nos mandan luego nada Mariana Erreguín Dice rock and roll, mis carnales Héctor Jesús López, saludos Caluneros, saludos caluneros Mi carnal Héctor del Caluna Café Ahí está, para que yo creo que próximamente ahí Ahí está rebueno, unas buenas, un buen cañabar No los debes, ¿eh? No los has traído, mi carnal Sik Peña, de Somos la Escena Dice, saluditos mezcaleros para la banda Saludos mezcaleros Saludos mezcaleros Nanchi, Nanchi, Furlong Alejandra, manda besos a Alejandro Te pasamos un número, es cuatro, cuatro Dile algo Ahí es mi hermana Qué bonitos, gracias Pues gracias por estar viendo Y pues, señor Arale Saludos Ahorita se lo llevamos Que no te preocupes, que ahorita llega como a las cuatro de la mañana Ahí a la carnala, como de que no A Edwin Camargo A nuestro bajista, saludotes Saludos, abrazos Les manda besos Qué granja, ¿a quién se los manda? A Saúl, por eso está así Ahí estás, papá Ahí estás Saludos Edwin Mándaselo, mándaselo Y a Marta anda en la playa Dicen por acá Pues allá nos escuchan Julio Lugo Manda unos corazones Saludos Paquita Te queremos mucho, ya sabes Te queremos mucho Paquita Te amamos, neta Ahí está Qué pinche gordo Qué pinche gordo te dicen, mi carnal Cómo de que no Jordi Pastrana Saludos a San Juan del Río Saludos a San Juan del Río Ahí está, mira Mándale sus saluditos Saludos, mi Jordi Saludos a la Sofía Y a las Barbies Eso, eso, papá Eso, papá También por allá está Diógenes Estrapa Como dos Satrapa, perdón Satrapa Que dice Un saludo al Jonathan Al Jonathan Randeros Y a toda la banda Saludos a Manolo Saludos a Manolo Mándale un beso Ahí está Donde más te gusta Dice Ahí te va Dice por ahí También por ahí Rosita Pérez Manda una carita Con corazoncitos Saludos Saludos Rosita Pérez Ahí salió Ya salió Oye, pero pues Cálmate Ángeles Chávez Dice Ese es mi hermano Ahí está Saludos baby Aquí andamos ¿Qué pasó? ¿Cuál cuñado? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo ya tengo otro Saludos carnal Eso Ahí está Como de que no Lupita Nieves Pura buena vibra Ah, chido Lupita Arriba el sauce Pero esa es otra rola De otra banda, ¿no? Ah, ¿qué pasó? Es de Leones Negros ¿Qué tranza Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? Andrea Hurtado Enhorabuena locos Yeah, Nori Chido Arriba la estancia Allá en San Juan del Río Ahí está Ahí está Igual una carnalita Igual saludos para ella La banda Ahí está Mis carnales Un saludote Quiero que manden un saludo Hasta Baja California Sur Están escuchando Todos Santos Radios Mis carnales Chido Saludos Saludos Para toda la banda Esperamos que un día nos inviten Por allá Saludos banda Nos vemos pronto Por allá Estamos viajando Para el otro año Y ahí llegamos A veo A veo Este año Pues oye Oye Pues hay un saludote Para toda la banda De Baja California Sur Que nos esté sintonizando Muchísimas gracias Carnales Que buena vibra Por ahí también Fernando Reséndiz Reséndiz Saludos al Tilly Chori Necesita mi guitarra Qué fuerte Qué fuerte Chavos Mándale Saludos Saludos Tilly Mañana te la doy Con dos chévees Con dos chévees Eso está Ahí está Fernando Hasta saliste Ganando Mi carnal Maleni Cortés Saludos A Saúl Hola bebé ¿Cómo has estado? Saludos baby Besos Rosa Alejandra Saludos a Saúl Qué tranza Ah verdad Ah verdad Rosas Rosas Celeste Es este Te manda saludos Mis carnal Rosita Pérez Manda unos ojos Qué tranza Julito Perrusquía O Perrusqui Perdón Esa de Herbalife Suena chido Chido carnal Chido 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 Dice que no bajó de peso Pero que suena bien chido Puro Herbalife Qué significa eso La rola de Herbalife De qué habla Pues ya sabes De estar acá Ah cámara Puro té verde Puro té verde Puro té verde Mi carnal Chimen Nunca traje La repuse a qué Fernando Fernando Dorantes Dorantes Hernández Ánimo Banda Saludos al grillo Eso Seguro porque anda bien grillo siempre Stick Márquez Stick Sanka Crew Sobre esa azotea Rífense Apaga el televisor SNK Desde la piedad Chido carnal Gracias por siempre Aprovechando No sé si les caen mal o bien Qué me importa Saludos a nuestros carnales De La Píldora Production Mis carnales Que están haciendo muchos eventos Por allá Mis carnales Vamos a darle con todo Por ahí ya me hablaron Ya me dijeron Ya estamos trayendo otra banda Aquí ¿A quién quieres A quién quieres que traigamos Tú pídenos No pues estamos platicando A ver a quién vamos a A pedirles a La Píldora Production Pero yo creo que me gustaría Que fuera pura local ¿No? Y pura local De aquel lado Escena local Con todos pura escena local La neta Que se ponga de lujo ¿No? Ahí Bambam Miguel Saludos Eso es azotea Saludos Bambam Chulo carnal Cuatro cadáveres Hombre y andamos con todo Si traen buenos saludos Mi carnal Israel López Un saludo hasta Tijuana Mi brother Cámara de esa banda A ver Eso Que la saque Que la saque El papá Como de que no Jordi Pastrana Nuevamente Saludos banda La historia de Juan Bueno la echamos No te aplicas Ricardo Pichardo Ahí pone la historia De Juan Paromachín Ya la escuchaste Mi carnal Israel López Desde Tijuana Nuevamente Saludos a la banda De Nezahualcó De Nezahualcó Gracias Comparte la liga Para que nos escuchen Allá En esa No seas huevón Cristian es que Él está en Tijuana Y pues ahí está Ya sabes Su banda Su conecte Ya sabes De aquella Que lo hace poner bien Ay que suena Que suena Que suena Que suena Allá Cristian Emiliano Escobedo García Saludos a los Azoteas Saquen las monas Si 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 Emiliano te esperamos Por favor Saludos a carne de gato Yo le entro con todo Este es para la banda Israel López Cámara de ese Kikín Y saludos Cuando los animales Atacan Un chiste local Ahí a la banda Maleni Cortés Es azotea Como de que no Nuevamente Israel Saludos a la banda De querétaro Julito Perruski Canten gente Ya la cantamos Carnal Cuánta gente Ya la cantaron Mi brother Llegaste tarde Raúl El Bull Loco Saludos a azotea Saludos Raúl Bull Loco Saludos carnal Ahí está Porque esos son De los nuevos Porque todos Ya dejen de estar Ahí escribiendo Por favor Rafa Rock Saludos locos Mi carnal Como de que no Israel López Otra vez Jordi Pastrana Nuevamente Se está riendo Dice Yo creo que Acaba de escribir Alejandro Hueroquer Carrillo Martínez Sigue la transmisión Desde San Juan Del Río Saludos a San Juan Del Río Carnales Si los topan En San Juan Si los topan Chido en San Juan No manches A ver Diles algo Paguen su entrada Saludos a la UTE Ahí está San Juan Del Río Yo no sé Ahí que le dice Y es mi celular Juan Pasolí Saludos a Zotea Puro Ingobernable San Juan Del Río Arriba El Pedregoso Como es San Juan Del Río En Artristesco O Cholesco Como se dice A ver Ahí está Mi carnal Sortea Las vamos a armar Entre todos Vamos a poner El mes Y todo el pedo Para la foto Mezcalera Porque se están Discutiendo La banda De San Juan Del Río Como de que no Carla RF Alejandro ¿Qué es tu prio? Diles algo Ya diles algo Seguro también Están tus tías Y todo Ya diles algo A ver No pues Muchas gracias A todos A mi prima A mis tías A todos los que están Ahí en la casa Ahí está Que dice Que todos Están ahí En la casa Colgados Del internet Que ya se mochen Con algo Que no sean así Omar Iker Bien banda Suerte Mucho éxito Juanpa Solís Arriba Juan Perros Saludos Al Poncho Adrián Sánchez Tortas Te adoro Gracias Gracias Sácalas Sácalas Ya me dio hambre Ya me dio hambre Eric Eric por ahí Se escucha chingón Eric R Facardo Dice Se escucha bien chingón Isaac Martínez El Poncho Rifa Alejandro Huerequer Hueroquer Carrillo Martínez Saludos para San Juan Para Alejandro Hueroquer Carrillo Martínez Puro Queretarroc Papá Huevo Ahí está Nuestro carnal El Pocholo Tamayo De la irreverencia Saludos Azotea Ahí está Saludos carnal Chulo por invitarnos Al pre aniversario De la irreverencia A huevo Cinco añotes Y sigues igual de feo Mi carnal Daniel García Seguimos Seguimos Igual de feos Mantiene chida la chela Daniel García Waller Arriba la pinche Puta perra Azotea Nuestros menos hermanitos Que saquen el after Pues donde Vamos Vamos Juanpa Nuevamente Solís Arriba El South Locos Ángeles Chávez Alejandro Nuevamente Betsabe Saludos Betsabe Gámez Saludos hermanita Ahí está Miren nada más Y siguen así Mi Prudente Saludos Amacay Beso Saludos Osito Es una camarada Y por qué le dice Soso Ella es fan De la azotea Desde antaño No mames Ella nació Con la azotea Ella nació En la azotea Donde toca Fue producto De Super banda Y tiene ocho años Eso es todo Ya se van Cámara La banda Se van porque quiere Como de que no Marcos Hernández Saludos Para la raza Del South Como de que no Siul Ángel Leicam Saludos Al Chompi Ahí está WTF Pérez Lucas Lupita Besos A Keiko Chilo por prestarle A la lupita Gracias Besos Al Keiko Si parece Al burbe Que paran Saber Se están Albureando Bien duro Dile algo Te la aplicamos Saludos Ana Placa Nuestra hermanita Gordita Ahí está Andy RF Saludos Alejandro A la banda Ahí está Me imagino Que otra prima O hermana Ah son gemelas Si Si Sabes Siul Ángel Lecaima Saludos Al Chompiras Saludos Al Chompiras Creo que soy yo ¿No? Ángeles Chávez Saludos Corazones What the fuck Pérez Nuevamente Saludos Dino Martínez Saludos Dino Martínez A huevo Armando Dice A huevo Con toda la azotea Juan Juan Pasoli Saludos Barrica Xpex Radical Saludos A la pandilla Del barrio Alto La azotea Arriba El sauce Cabrones Chudo XPS Manden saludos Mis canales A quien quieren mandar Un saludos Ustedes Aquí quieren agradecerle Por todo este tiempo Que han estado Compartiendo Que han estado Echando toquines Con la banda Cotorreando Y todo esto Va a ver Por donde empezamos Si quiere empezamos Por ti Luis A ver Rífate Rífate Bueno pues en primero Bueno pues en primero Que nada Adiós Que nos tiene aquí El de arriba A nuestros padres Y a toda la banda Que la neta Siempre ha estado con nosotros Porque ya tenemos Un buen ratito Y que bueno Que siguen bailando Y también queremos Mandar muchos saludos A todos nuestros compañeros De todas las bandas locales Que son la mera escena Crean en ellas Por favor Este El underground Hay mucho talento Por favor Este también Queremos delicaturas A la banda Del Marqués De San Juan del Río De Tequis De Corregidora De aquí de Querétaro También a De Pedro Escobedo Muchas gracias Gracias carnales A la banda de León Que la neta Se portó bien buen pedo Aunque ese otro estado Sigue siendo Banda local Si exactamente Y lo chido Y pues A toda la banda Que nos está viendo Ah A mi compa El Bon Chido carnal Eso guapa A ver por acá Nada más dos Él ya le mandó Saludos a todos Tú nada más puedes A dos Hijo de la chingada Descláate Descláate No este Pues igual Yo quiero agradecer Igual a mi familia Digo a mi hermano Que comparte conmigo Los escenarios A mis papás Que nos apoyan Que nos apoyan en todo A mi novia A mi novia Que está conmigo Acompañándome También cuando puede Eso Eso Igual a todas las bandas locales O sea Yo siento que Esa es la idea De nosotros también Seguirnos apoyando Con todas las bandas locales Tratar de hacer amistad Con todas las bandas Que se pueda O sea De aquí De donde sea Es el chiste De la azotea Llevar un cotorreo Pues bueno Tranquilo Y pues Que le agrade a todos Que digan Ah no mames Ahí viene la azotea Son bien buena onda Son bien grifos Ellos Son bien grifos Son bien borrachotes O bien borrachotes No pero este ¿Quién yo? ¿Quién yo? Aquí no Aquí no Pero si O sea Un saludo para todos Todos los que Con los que hemos compartido El escenario Y con los que vamos a compartir Les adelanto el saludo Eso papá Y pues como dice Luis Este Sigan a todas las bandas Este Locales Underground y todo De todos los géneros No hay que discriminar Bueno yo en lo personal No discrimino Yo escucho de todo Y pues aquí andamos Dándole a todo Eso papá Muchas gracias por Invitarnos Hombre gracias a ustedes Carnales a huevo Como de que no A ver mi buen Jonathan Jonathan ¿A quién Aquí es mi carnal? Este No Pues no A Marley A A Yard A huevo Abajo la Babilón No mi buen Jonathan Aquí le mandamos saludos No pues yo si Igual mandarle saludos Igual a toda la banda No Pues igual Si No mames Por nombre no acabaría Pero pues En general pues si No mames La banda de Querétaro Es una banda Que hasta ahorita Este creo que Tiene el mero boom La bandita de la piedad De la griega De esos lados No es la mera banda La bandita de Keiko Este Soga el cuello Este La irreverencia Este Radio Sky Este Dos caderas Cuatro caderas Todas las caderas Del mundo Seis caderas Seis caderas Dos kilos de 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 caderas Todas esas bandas caveronas Igual no Este Agradecimiento especial Pues igual Con Dios Este Mis jefes Este Con estos cabrones Por darme la oportunidad También de estar con ellos Este Ustedes por la invitación Este Creo que pues La escena del Sky Y del movimiento De toda Este La música Aquí en Querétaro Pues Se está moviendo chido Y creo que Lo estamos haciendo bien Entonces Pues hay que Hay que seguirle dando ¿No? Este Ya Ya habíamos estado aquí Creo que una vez Con otra banda Pero ya Estamos aquí Este De vuelta Este Entonces Estamos Este Con todo ¿No? Y Sin Yolanda Es que me da el sentimiento Me agarra aquí Dile ¿Qué otra banda era? ¿Qué otra banda era? A ver Platícanos Dinos ¿Qué otra banda era? La otra banda Este Era ¡Ah! ALB 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 Tenaos Una banda hermana Este Igual de Pedro Escobedo Este Se llamaban Los Inocentes Es Cacor O se llaman Este No sé si sigan tocando La verdad La alineación Este Pero ya Bueno Es otro tema Saludos a toda Esa bandita Este Un gustoso Este También compartir con ellos Escenario Y toda la banda Pero Pues ahorita Este Pues ahorita Andamos Este Con todo Y Pues saludos A todos los que nos están Escuchando Saludos a Pedro Escobedo Saludos a San Juan Querétaro León Este Los estados que nos faltan Por Por pinches Baja California Baja California Sinaloa Tijuana De Canadá A Caponeta A Caponeta Nayarit Un saludo hasta allá Y un beso Eso Los quiero A ver A Don Poncho A Don Poncho También por dejarnos En su casa También Chau ¿Quién sigue por allá? Porque tenemos Poco tiempo Nos faltan otras Como 30 rolas Entonces Si queremos Queremos darle Queremos darle Pues a ver Manden sus saludos Igual para toda la familia Que es la que nos soporta Acá llegando tarde De las tocadas Echando cotorreo Y Yendo acá A presentar Nuestro Saquen sus llaves Diches huevones Güey ¿Por qué le tocan a la jefa? Abre Sí No La neta Pues si nos cagan Nos ponen unas pedo risas Y pues Saludos Como debe de ser Saludos Aclaro Saludos a ellos Y pues a toda la banda Que la neta Pues nos ha apoyado siempre Y Las que nos siguen apoyando Pues muchas gracias Por Por hacer que Pues resistamos Porque La neta La banda La banda Los que nos escuchan Son los que hacen Que Que la banda crezca O sea Que la escena crezca Saludos a todos Eso papá Eso es todo Por allá Mi buen Keiko Estamos presentes Gracias a mi familia Por Esa paciencia Mi mujer Que luego se enoja Cuando me salgo A las tocadas Gracias No ¿Por qué se enoja? Ya le mandaste el meme Lo que piensa mi mujer Lo que piensan mis papás Y todo Cuando acaba una tocada Y al final Lo que en real hace Es cargar todo el equipo Gracias A A señal mezcal Por el espacio Radio Guaraches Aquí presentes Ojetes Esos Ojetes Por chingones Gracias por Darme el espacio A mi mujer Otra vez ¿Cuántos te pidió? ¿Cuántos te pidió? Dáselos Dáselos ¿Cuántos te pidió? Otra vez a mi mujer Ya van tres Ya van tres Gracias a Ledwin Por Prestarme su bajo El cabrón Gracias a todos A todas las bandas De Querétaro Hay que resistir Y hay que mantener Esta escena Viva Y firme Para Para dar buen ejemplo Así A todo mundo Gracias otra vez Señor mezcal Ay rojete Rojete Otra vez Te faltó tu mujer Se va a encelar De nosotros Cabrón Saludos a usted De Keiko Ya está Chido Dijo ¿Qué tranza? No Otro saludo Otro saludo Eso Dijo ¿Qué tranza? Quiero mandar saludos A mi familia Que siempre me ha apoyado Llegamos tarde O sea Nos regañan Pero pues Lleguen aquí Rehistiendo con nosotros Este A mi papá A mi mamá Tilly Mañana te doy Tu Tu guitarra No te preocupes Tilly No me vayas a madre No no Está cabrón Está cabrón Está esperando Ahí a la vuelta De la esquina Dije Agua Horta que lleguemos Espérate Sí Un saludo muy especial A mi novia Jen Primero habló De su banda De su otra banda Y ahorita ya está Al final Ay sí Mi novia Primero la banda Ah no es cierto Eso es todo Muy buen Alex ¿A quién le manda saludotes? Aparte de las hermanas Las primas gemelas Las primas gemelas Las primas ¿A quién más le manda saludotes? Pues sí A mi tía Mari Mi tía Pati Mi tía Ana Que siempre me han apoyado Este También a mis primas Carla y Andrea Ya dejen de apoyarlo Miren cómo nos tienen Ya dejen de apoyarlo Ya no deben de lesionar Ni de nada Por favor Apóyenlo con otras cosas No sean así Y luego mi carnal Este También un saludo A Guadalupe Vega Hasta San Pedro Un beso Un beso también Pues un saludo Aquí Bueno Un agradecimiento Aquí a Señal Mezcal Porque pues sí El abrirnos Este tipo de espacios A bandas Que son bandas emergentes Pues sí está muy chido También saludos A mi profe de guitarra Johnny Duvel Este A mi luthier Rodrigo Septién Este Y pues muchas gracias ¿De catador de vinos? ¿O cómo? Ya no entendí en el segundo ¿Tú qué? ¿Tu luthier? ¿Tu luthier? ¿Es de vinos? ¿Catador de vinos acá? ¿Te está enseñando o qué? No Este De las guitarras Este Ah perdón Yo sí soy medio güey Para eso Este Pues sí Saludos a todos los que Me han apoyado A todos los que Pues me ayudan A que siga adelante Que siga Sí que en este sueño De la guitarra ¿No? Y de la música Muchas gracias Ahí está mis carnales Pues bueno Como es costumbre Vamos a mandar El saludito mezcalero Pues a todos ellos Y también a todas ellas Y empezamos con el de todos ellos Saludito mezcalero Para todos ellos Re 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 ojetes ¿Cómo de que no? Con todo el cariño Que se merece ¿No crean que es? Acá bien culero ¿Cómo no? Re ojetes Y para todas Y para todas ellas Mándasela a su mujer Sí Saludad Saludito mezcalera Para todas ellas Órale Ahí está Un besote De parte de todos los mezcaleros Y también de nuestras personas Así es que ahí estamos Mis carnales Vamos con otra rolita ¿Con qué rolita nos vamos? Dejen les prendo la La capa Pásame si quieres este A ver Si quieres dedicarla Esto se llama Not Poli Va para toda la banda Que ha sido presa De los puercos Ahí está Not Poli Mis carnales Aguántame mi Joan Déjale su boca Para que les volvemos Para que les volvemos los oídos Y ahora sí Pues aquí seguimos En Radio Guaraches De la silla mezcal Papá ¿Crees que fue la solución? Para todos los problemas Su arma la represión Sus leyes dan todos los dilemas Policía fascista Con seres comunes Normales como vos Solo por dos Atacan más de dos Levanta tu puño Y vamos a pelear A los policías Hay que erradicar Policías fascistas Policías fascistas Policías fascistas Policías fascistas Policías fascistas Los vamos a tumbar Hay que erradicar Los vamos a tumbar Aprender a la gente Con lo por nacer Y que por delincuente Debes de obedecer No se han dado cuenta No son la solución Con sus putas leyes Si la represión Es la solución Tumar al barilón Es la solución Resistencia policial Resistencia policial Resistencia policial No se han dado cuenta No son la solución Con sus putas leyes Y que por delincuente Resistencia policial Resistencia policial Y que por delincuente Bueno es la solución Que por delincuente No se han dado cuenta No son la solución No son la solución Con sus putas leyes Y la represión No es la solución Y para el barilón Y para el barilón Esta es la solución Y ahora soy yo Soy yo Soy yo Policía 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 ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Shop, shop, hit up! ¡Hey, hey, hey! ¡Saludos a Edwin! ¡No puedo asistir! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Saludos a la Rosa, que está allá afuera, escuchándonos! ¡Yeah! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Que no sigan echando ruido a la azotea! ¡Ay, para toda la banda que lo está viendo! ¡No se me queden callados, no se me queden acá! ¡Repitan sus redes sociales, dónde podemos toparlos! ¡Ahí está, mira, ya está encendido! ¿Dónde los podemos topar? ¡Ahí tenemos nuestra página de Facebook en la Azotea SK, con letras mayúsculas, por favor! Y también está el Facebook, ahí para que nos agreguen cualquier cosa, contactarnos, ahí nos pueden contactar. ¡Ahí está, mis carnales! Y pues bueno, ¿qué esperamos próximamente de ustedes? ¿En cuánto tiempo le prometen a la banda tener algún material? Pues yo que unos cuatro o cinco meses, para algo que está muy chido, lo van a ver, lo van a ver. Esperemos. Ahí está, mis carnales. Y pues bueno, ya no sé ni qué hora es, qué hora tenemos, qué hora es por ahí. ¡Ay, ahí están las... Pues ya, ya son los... ¡La hora de la cheve! ¡Venga! ¡Saludos a Rosa! Hoy era el último. ¡Vino a toda la transmisión! Ahí está, papá, como de que no, un saludito a Rosa. Y pues bueno, mis carnales, esto fue todo por hoy, a nombre de nuestro carnal, el Berna Vargas, el Mandrake Cruz, también para Claudia de Witt, también para nuestra carnalita Saba, el Torre de Control, ahí, ya saben, como siempre, has ruido, mi carnal. También el chico de streaming, ahí está, te tardaste, güey. Pues no, lo estoy mencionando ya hace como treinta minutos. Saludos a Marina. A Marina, también un saludote. Al chico de streaming, que aquí está siempre presente, echando un buen cotorreo. Hoy nos apoyó el buen Edwin Sánchez. Ahí está, también le prestó el bajo, güey, toda la onda, güey. Eso es el burno. Qué buen pedo, mi carnal, a toda madre. Y pues bueno, para toda la banda que nos sigue sintonizando, siempre compartan, todos los lunes estamos presentando un nuevo proyecto, siempre original, siempre de la banda, siempre de aquí de Querétaro, para que ustedes nos sigan, sigan compartiendo. Y no solo a nosotros, también a Radio Numancia, también por allá somos la Escena Querétaro, Music Bliss, muchas bandas Radio Criminal, San Panchito Radio, toda esa banda que está dando de qué hablar ahorita y que la verdad está dando a presentar todos estos buenos proyectos, igual a Todos Santos Radio de Baja California Sur, Ciudadanos del Mundo, Rafa Rock, el Rock Mex, ¿a dónde nos vamos o qué? El otro sábado nos vamos en Bernal, ahí. No supo que dije que el Festival de la Roca, allá en Bernal, dos escenarios. Entonces, pregúntame, ¿qué más, qué más? Ok, próximos eventos, eso iba, pinche misa metiche. Pues ahorita, pues ahorita no, le digo que vamos a cesar un rato, para producir, ¿no? Pero me habla de usted, papá, eso es respeto, güey, eso es respeto, güey, a huevo, güey. Y luego, mi carnal, entonces van a cesar y van a secar el material. Vamos a secar nuestro material. Eso es todo, mi carnal. ¿Quién va a estar allá, en La Roca? Distro desde León, el radio y muchas bandas más de rock. Festival musical totalmente, va a haber muchos eventos de cultura, artesanías, comida, todo tradicional de allá de Bernal, de toda la cultura que tenemos aquí. Tengo duda, ¿qué es tradicional? ¿Cuál es la comida tradicional de Bernal? No, pues las gorditas acá. ¡Luego al viejo, pichos bobados! ¡Toma, déjelas en paz! Yo soy de Tolimán y hay buen pulque y gorditas de maíz quebrado. Igualmente, ahí en Bernal le toca porque está cerca. Entonces, igual tienen allá maíz quebrado, pulque, lo que son sopes, esquites, todo eso. Los buenos esquites con epazote, ¿no? Que son la garbanza, papá. Ahí está. Pues bueno, mis carnales, pues nos despedimos, ya nos vamos. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Gracias por habernos. Nuevamente, un grito para la garzotea. Gracias, señal Mezcal, por habernos invitado. Muchas gracias, neta. Sigan esta página. Ahí está, mis carnales. Y pues bueno, ¿con qué rola los vamos a dejar, mi buen carnal? Bueno, pues haz algo de lo nuevo. Apaga para la banda que le ha estado pidiendo. Se apaga. Se llama Apaga el Televisor. Se apaga, se llama el televisor. Se apaga, se llama el televisor. Hoy se llama y diferente, papá. Sí, sí, sí. Hoy se llama y diferente. ¿Cómo de que no? Pues ahí nos quedamos con, apagamos el televisor. Apaga el televisor. Con la azotea Ska. Esto fue Radio Guaraches, señal Mezcal. Nos vemos próximo lunes. Ni me acuerdo quién sigue, pero seguro es otra bandota muy buena. Y para enseñarles su buen material. Nos vemos, carnales. No se olviden de compartir. Por favor, y agréguenos y denos un like. A huevo, mi carnal. Y pues saludito a Mezcalero para todos ellos. Re ojete y saludito a Mezcalero para todas ellas. Ahí está, guapotas. Cómo de que no. Y aquí nos quedamos. La azotea Ska. Apaga el televisor. Sale. Buenas noches, cabrones. Chulo, muchas gracias por habernos, por habernos listo esta noche. Un, dos, tres, cuatro. Hey, hey. También el monitor. Ponte a gritar. Levántate de este sillón unido. Tenemos más. Apaga tu televisor. No hagas caso más. Tienes todos ellos de nuestra mente. Se quieren apoderar. Apaga el televisor. Levántate de este sillón. Chido, chido. Arriba el escasqueletano. Levántate del sillón. Ponte a gritar Levántate del chiquillo Unido tenemos más Apaga tu televisor No hagas caso más Que todo sello de nuestra mente Se quieren apoderar Apaga el televisor Levántate del chiquillo Apaga el televisor Levántate del chiquillo Unido tenemos más Unido tenemos más Saludos a Señal Mezcal Radio Guarache Muchas gracias por habernos invitado ¡Juntos, let's go! Apaga el televisor Levántate del chiquillo ¡Apaga el televisor! ¡Muchas gracias! Nos vemos pronto Pase buena noche Temporada de elecciones Y coaliciones No al voto Con esto nos vamos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Las cosas que pasan En toda la nación Un tipo de patas Y no de un solo cabrón En la corrupción Te llevo en un chingo Ahora estás arriba En tu salario ¡Amenso! ¡Hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Tío, lío! ¡Hey, hey! Reformas leyes Y se siente suficiente No me das cuenta Que para todos los inocentes Tocan la campaña Y engancha la gente Solo son mentiras Solo son que se enriquecen Se enriquecen Puto jefe Totas en la que te Con una fallera Pando tan rápido Con un gran rojiteras Empezá la campaña Por cerrar con edad Espera decir Si no aguanten su materia Y chingue a su madre Peña Nieto No sabes de reescribir Y ya ves de la poquera Estas solo son ¡Pura chingadera! Tu familia estar segura Mi nombre está mi cabrón Tu joven Mi no está mi cabrón Eres vendedor Contesta mi nación Eres vendedor Pues vende mi nación Eres vendedor Contesta mi nación Eres vendedor Pues vende mi nación Somos la Sofía, muchas gracias Compraste a la gente con una playera O eso sobre si una sonrisa no quisiera Hasta la pasión, perra, monedas Es cara de ti, comparte tu manteña Todo a mi le aseguran En mi barrio está bien cabrón Yo no eres un caidor ¡Tu familia está segura! En mi barrio está bien cabrón Eres tu teador de terminación Eres tu teador de terminación Eres tu teador de terminación ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y loco! ¡Se acabó! ¡Nos vemos pronto! ¡Las costillas de acá! ¡Está en la casa! ¡Adiós! ¡Qué! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mi adolescencia! ¡ Shane! ¡Juego! ¡Las gestionistas! ¿ربién está bien? ¡Juego! ¡Juego! Solo mameszan Y por ahí anda, salas babas, luz. Buenas vibras, buenos vientos. Nos vemos pronto.